Cuando el país se enfrenta a desastres, las fuerzas armadas y en especial la unidad militar de emergencias tienen un papel trascendental, encarnar la rapidez, el valor y la excelencia en cada acto de servicio. La reciente emergencia por la dana en Valencia, sin embargo, evidenció tensiones entre la expectativa y la realidad de su intervención. Aunque el general Javier Marcos insistió en que el despliegue fue inmediato tras la luz verde de la Generalitat y defendió la actuación bajo una coyuntura caótica e imprevisible, el caso no ha estado exento de críticas. Ser un buen general del ejército español no es solo estar técnicamente preparado, sino también mostrar liderazgo bajo presión, empatía con quienes sufren y una inquebrantable voluntad de acción. Si bien las condiciones climáticas pueden ser imprevisibles, el compromiso debe superar cualquier barrera burocrática o comunicacional. Las declaraciones que hacen énfasis en la imposibilidad de prever pueden sonar a excusa ante quienes han perdido todo. Un buen líder debe anticipar con más fuerza, comunicar mejor y actuar con resolución. En contraste, un general ejemplar muestra su capacidad para adaptarse, mantener la moral alta de su tropa y de la población que protege y no quedarse solo en lo operativo, sino también en el consuelo y la comunicación con los afectados. Los valores esenciales de un líder militar deben ser lealtad a su misión y a su gente, compasión en el momento justo y firmeza inquebrantable. Los ciudadanos buscan en la UME algo más que respuestas, esperan liderazgo humano y decisivo. Con esto en mente recordemos las palabras de uno de los más grandes estrategas militares españoles, el gran capitán, quien nos enseñó que la guerra se hace con el alma y con el corazón y solo después con las armas. Esta misma pasión, esta misma entrega total, es la que exigimos de quienes nos lideran en los momentos más críticos. Dicho esto, quiero que escuchéis estas palabras que Galo Dabouza, oficial del ejército español en la reserva, ha dicho sobre la actuación del general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y que luego todos saquéis vuestras propias conclusiones. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. Un general desalmado al frente de la UME. Estimados compatriotas, soy Galo Dabouza, militar en la reserva y denunciante de corrupción. He retrasado todo lo posible escuchar las declaraciones de Francisco Javier Marcos Izquierdo, general jefe de la UME, porque los ecos que me llegaron me pusieron los pelos de punta. Imprudente de mí, he hecho acopio de valor y lo he escuchado. Craso error, se me ha helado la sangre. Este enano moral, ostentosamente orgulloso de su hazaña, dice literalmente y entre sonrisas. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Miente y de modo evidente. Y hasta el más disminuido puede verlo si ponemos un ejemplo similar. Imaginemos que arde un edificio de cinco plantas en el que hay varias personas pidiendo ayuda por las ventanas, porque el fuego ya no les permite salir. Llegan dos camiones de bomberos, una cuba y una escalera, pero el jefe del operativo no se atreve a intervenir por miedo a cometer algún error. Entonces decide llamar al alcalde para que le dé instrucciones. El alcalde está en el teatro y tarda hora y media en atender la llamada. Eso sí, una vez puntualmente informado el alcalde, ordena la intervención. Para ese momento, el edificio ya ha ardido completamente y todos sus ocupantes han muerto. Por ello, el equipo de bomberos se ocupa diligentemente de apagar los rescoldos, recoger los escombros y esconder los cadáveres para que los vecinos de los alrededores no se solivianten. Ha sido un trabajo limpio y eficaz por el que el alcalde felicita a los bomberos y asciende a su jefe. Quien quiera ver alguna diferencia sustancial entre esta aberrante historia y lo ocurrido en Valencia con la UME y el resto de las Fuerzas Armadas, es porque es tan inmoral, vil, demente, egoísta, miserable, mezquino, villano, ruin, abyecto, despreciable, indigno, alevoso, bellaco y canalla, como Francisco Javier, Marcos, Izquierdo y todos sus jefes. Lamentablemente, los que conocemos a las Fuerzas Armadas desde dentro, sabemos que este individuo es el prototipo moral y profesional de la inmensa mayoría de la cúpula militar de España. Españoles, admitámoslo, si no hacemos algo y pronto, estamos perdidos. Fiat justitia, ruat caelum, hágase justicia, aunque se hunda el cielo.